Muchos navarros levantaban la persiana y se encontraban con esto. Las previsiones se cumplían y Navarra se levantaba con más de 10 centímetros de nieve. El caos de muchos ha dado paso al ingenio de otros. Varias calles del centro de Pamplona se han transformado en improvisadas pistas de esquí. Muchos han sido los que han podido practicar su deporte favorito en plena ciudad. Pero la nevada ha activado también el envío de virales entre la ciudadanía. Seguro que más de uno se ha encontrado con este oso polar en la ventanilla de su coche o ha optado por calzarse estas zapatillas quitanieves. Más allá del caos y el ingenio, lo cierto es que este amanecer blanco ha dejado estampas para el recuerdo por toda Navarra. Imágenes históricas con unas bardenas cubiertas por un manto blanco. El desierto bardenero no veía la nieve desde hace ocho años. Imagen que se repetía desde la ribera hasta la zona media, Tierra Estella o el norte. En el centro de Pamplona hay imágenes bucólicas también con una plaza del castillo completamente cubierta por la nieve. Hoy hasta San Fermín se ha quedado congelado en su hornacina.